Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva reacción. Este es un encuentro con la reacción a One Piece capítulo 1089. Si no me equivoco, aquí hay cambio de animación, nuevo opening y nuevo ending. Los cuales ya están en el canal de YouTube, ya respectivamente esas dos cosas, el opening y el ending. Y nada, último capítulo, me pongo al día por fin con el anime, mon. Estaba atrasadísimo. Si estoy hablando un poco más bajo, quedé la garganta, no traje agua, mon. Eso me olvidó de nuevo. Vamos a adelantar porque ya está. La verdad es que este sí parece un opening. Como el anterior que era como pura reciclaje de escenas casi. Este era, si no me equivoco, este es el sueño que, el mismo sueño que dijo Roger en su momento. A ver. A ver. Ese. Fácil, pues bueno. Hay que encontrarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Sabo Sabo Esto es un resumen de los últimos dos capítulos Que para mí no me sirve mucho porque Igual ya lo vi recién Yo creo que si lo hubiera visto así en tema de Hace un rato Digo, si hubiera esperado Las tres semanas como el resto Sí, te creo Que esto hubiera servido igual que aleta Dos semanas, perdón Estoy que te acabe de hambre Oh, mira, ¿está Im? Im sama o no? ¿Cambia la animación o no la han cambiado? Porque como que la encuentro igual, wey, casi Como que estoy perdido, no sé si la cambiaron o no O la van a cambiar cuando recién lleguen a la nueva isla Una cosa que hay que decir, wey, el opening y el ending Toca la nostalgia Están hechos para tocar la nostalgia Me lo han confirmado ya mil veces Que lo digo aquí, muchas gracias por el apoyo a la reacción del opening y ending Ya entendí que son los mismos que hicieron el primer opening y ending Son los mismos cantantes Bueno, wey Digo que por ejemplo Digo que el tema de animación Como que no me dais cuenta cuando están de cerca No encuentro la diferencia Pero por ejemplo cuando están de lejos a unos planos Se nota diferente el dibujo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno.. No vemos.. Y no vemos como hay la unión Pero vamos a ver es mejor, no ANDY Vamos a ver el cielo maravilloso Poder cerrarme Para evitar el ataque Para tener la transmisión ¿Como vengan? ¿está con la transmisión? ¿Esto es? Gracias por ver el video. ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Mientras tanto. Y se lo pone encima del otro. ¿Qué? Bueno, toda esta parte... Tampoco la... Recuerda haber visto algo, güey. Al menos lo de Sabo sabía que había una explosión, pero no me acordaba el qué, güey. Vamos a ver. Está bonita la animación, eso sí, güey. No me... Está muy bonita. Siento que las imágenes que sacaron... Podríamos decir Splashar. No... No... No le hacían justicia, güey. ¡Brigio! ¡Brigio! ¿Va a sacar a Esma? Es que lo... Está súper roto. ¡Brigio! 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 Está demasiado bonito. Esto es lo que seo se lets aparte. Yo no. ¿Vamos ? No voy saber si tienes parte intervalo... Silen a la parte이라는 que nos empezaron bien. ¡HISH! Por laунк sized labour me voy para especial nada. ¿Vamos a sacar a la cámara térmica por eso? ¿O lo demás? se va volando este es super bonito la vez se me pegue la vez se me pegue la vez se me pegue Gracias por ver el video. 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 A ver... Esto es totalmente nuevo. Esto creo que nunca habían hecho algo así. Gracias por ver el video. 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 Hasta que me gusta hacer esas cosas. Y aparte así me como más adelante menos spoiler. La verdad. Pero bueno. Muchas gracias por ver. Puedo repetir. Gracias por el apoyo a la reacción del opening y ending. De One Piece. Y nada. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la siguiente reacción de One Piece. Adiós.